Hola chicos, soy Beatriz Duengo y estoy aquí para presentaros mi nuevo disco Carousel. Vender 600.000 copias en el 2003 con Upadance me hizo de alguna manera no ser tan libre a la hora de hacer mi generación. Por un lado estaba la música que yo quería hacer y desarrollar y por otro lado la presión del tener que no poder defraudar a un público. Mi generación fue un álbum de búsqueda y este álbum es un álbum de encuentro. Con este disco dije voy a dedicarme a la música durante tres años, a concentrarme realmente en un trabajo musical, a buscar un sonido. Desde luego no se parece a nada y se parece a muchas cosas a la vez porque yo me curto de muchos artistas. O sea, tengo una canción como Dime, que la idea de la estructura es de Grace Jones, de esa canción Strange. O pretendo hablarte que el desplazamiento de la estrofa, mi inspiración ha sido Lola Flores, en Cómo me las maravillaría yo. Tiene muchos puentes con muchas armonías que se parecen mucho a Shade o Erika Badu, con todo mi respeto para ellas. Pero he estudiado todas esas armonías a la hora de plasmar el soul. He intentado también hacer la música negra desde un punto de vista mucho más intimista, desde mucho más de armonías con aire, feeling, más que el concepto de música negra de mira que bien canto como una negra, estoy aquí haciendo agudos y haciendo dibujitos con la voz. Cuando hay tristeza, cuando hay desencanto, hay aire, hay emoción contenida y eso es lo que quería contar. Hemos sampleado Zapateados, hemos sampleado Palma, Cajón, Castañuela. Entonces es muy curioso cuando poníamos el disco en Nueva York a gente que estaba en el estudio de paso grabando en otras cabinas y tal. Lo que más me gratificaba es que decían España, porque suena a España. O sea, es internacional por un lado, pero suena a nuestro país. Lo ha mezclado Manny Marroquín, que es el primer disco latino que mezcla. Escuchó el disco y dijo quiero hacerlo porque este disco es el sonido que yo trabajo. Y esto me gratifica también porque él está acostumbrado a la música negra, está acostumbrado a esos beats, está acostumbrado a esas armonías. Y que yo como española, plasmando mi raíz, haya podido conseguir que esta persona esté en el disco, pues significa que he conseguido mis dos objetivos. Que suene a España y que también tenga todas esas influencias negras que he tenido toda mi vida. Nos fuimos encontrando a los músicos, músicos maravillosos, o sea que yo pienso que sin ellos el disco no sonaría así tampoco. Nos metimos nueve meses en Nueva York y tenemos 200 versiones de los temas diferentes. Esto con más bombo, esto más simple, esto más acústico, esto con algo más electrónico. Hasta que encontramos un poco el equilibrio y eso fue lo que más nos costó, quitar instrumentos porque sobraban, porque no hacían falta, porque había tanto enriquecimiento musical que lo hubiéramos dejado todo. Pero tampoco pretendíamos eso, no queríamos perderle la magia de la composición. El videoclip te pone imagen, es decir, pone a la vista de cualquiera lo que tú quieres transmitir con la música. Cuando nos sentamos con Eugenio, una de las cosas que me pareció más interesante es que yo empecé en un circo, cuando tenía 10 años. Y yo me doy cuenta que la imagen del circo que tiene el resto de los ahora adultos, pero en ese momento niños, es muy diferente a la que yo tengo. Tú puedes tener la imagen de un circo que es de que te sientas en un patio de butacas y ves a los distintos personajes que van apareciendo. Yo al tener la oportunidad de trabajar en un circo durante un año entero, me hace que yo, mi idea del circo son las carrozas, la gente, las caravanas, como se cambiaban de ropa, la vida ambulante, casi nómada. El cómo salían los payasos de escena, se quitaban la peluca como personas normales, entraban en su caravana, se cambiaban, volvían, entraban. Entonces yo, como espectadora de todo eso, he formado parte del backstage del circo. Es un grupo de gente de diferentes nacionalidades, pero que tienen algo en común y es que están como perdidos en medio de la nada esperando algo. Alguien que venga en un momento determinado a salvarles emocionalmente de cómo se sienten. Hola, soy Beatriz Luengo y estoy aquí presentando mi disco Carousel y mando un saludo muy fuerte para toda la gente de Psyloop. Chao.